¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a los apuntes del gran premio de Qatar. Tenemos tricampeón del mundo, esto es algo que yo creo que hay gente que se le ha olvidado, le hemos prestado muy poca atención en esta recta final de la temporada de Max Verstappen, es como, vale Max, perfecto, has ganado, enhorabuena, pero quiero ver como Piaztria ha ganado su primera minicarrera, ¿vale? O sea, hay, habrá una campaña desde aquí, desde Fórmula Fons, para que alguien le preste atención al hecho de que Verstappen ha ganado un tercer mundial, ¿vale? O sea, estamos dos pendientes de otras cosas, hemos aprendido a ignorarle para disfrutar del resto de la competición, pero que este chico acaba de ganar su tercer campeonato con 26 años, ¿vale? Que pinta muy bien, que creo que ya podemos ir abriendo el debate de si Max Verstappen es uno de los mejores pilotos de la historia, y mi mayor argumento para no abrir el debate todavía es porque creo que puede ir a mejor, ¿vale? O sea, vale que estemos ignorando a Verstappen, pero recordemos que acaba de ganar su tercer mundial, porque a todos nos ha dado igual, se unen muchas cosas, se une el hecho de haberlo ganado un sábado, que siempre es extraño, tal, tal, pero que ha ganado su tercer mundial, ¿vale? Así que, bueno, yo lo recuerdo porque algunos estáis despistados, os veo a más gente hablar, y vamos a hincharnos a hablar de ello, de las tres paradas, de la obligación de la FIA para hacer 18 vueltas límite de neumáticos, tal, tal, y que qué bubo, chico, que gana un tercer mundial, ¿eh? Que no hay muchos con tres mundiales en Fórmula 1, o sea que, bueno, ahí queda el apunte, ¿vale? Vamos a hablar más de la carrera el domingo que era el sábado, por supuesto, pero ya que me he metido con esto un poquito, también lo que decía, ¿no? Primera mini victoria de Oscar Piastri, no vale para nada, evidentemente es una victoria en una carrera sprint, o sea, quiero decir, a nivel de datos no cuenta como una victoria, pero huele muy bien este chico, o sea, no sé cómo huele, no me he acercado a él, supongo que lo era bien ser una persona aseada, digo yo, pero pinta muy bien el futuro de este chico, porque digo, ¿por qué soy así? O sea, me he puesto una escaleta hoy, ¿por qué no puedo ir al grano de las cosas que pongo? Que tiene muy buena pinta este chico, de verdad, tiene muy buena pinta, luego hablaremos, más adelante en este mismo vídeo, de quién tiene más potencial, yo creo que Oscar Piastri va a ser el mejor piloto que Lando Norris, lo dije cuando debutó en las primeras carreras, porque McLaren no ha tenido el segundo mejor coche de la parrilla todo el año, ni mucho menos, lo está teniendo durante la segunda mitad del año y no siempre, yo ya desde el principio dije, este chico pinta bastante bien, y se veía venir en F2 y en F3, o sea, no es casualidad que McLaren dijera, Alpine, este chavalito que no estáis usando casi que me interesa, y pasará todo lo que pasó en el verano del 2022, pero más allá de Piastri, más allá de Verstappen, más allá de todo esto, hay que hablar de la carrera y de lo que sucedió antes de la carrera, porque vivimos algo histórico, vivimos dos sucesos históricos este fin de semana, vivimos tres, más allá de que Verstappen sea el tricampeón del mundo, o la primera minivictoria de Piastri, vivimos el hecho histórico del invento de la familiarization session, lo que antes era un warm-up, pues ahora lo han llamado familiarization session, el grafista tuvo que flipar para escribir la palabra familiarization, en un grafismo de 4, ahora bien, lo vivimos, ¿vale? Fueron como 10 minutos antes de la carrera sprint, antes de la clasificación sprint, perdón. Bueno, como una Q0, yo lo hubiera llamado la Q0, no se les ocurrió, yo creo que no se les ocurrió, lo hubiera llamado la Q0 y fue una sesión, no la pude ver, por cierto, no la pude ver en directo, ¿vale? Pero fue una sesión de ver coches dar vueltas sin ningún registro de tiempo ni nada, ¿vale? O sea, nada. Era simplemente como un warm-up, como una vuelta de instalación, y ya está, porque, y aquí están los problemas, FIA, hace unos meses, entiendo que Qatar remodeló el circuito, dijo, oye, hemos remodelado el circuito, y FIA, por lo que sea, dijo, pues está de puta madre el circuito y nadie se acercó a verlo, porque si no, no me explico lo que sucedió. O sea, claramente, Qatar remodeló el circuito, lo reasfaltó y le hizo unos cambios a los pianos, desde FIA lo homologaron y dijeron, ah, está increíble, pero nadie fue a verlo, porque cuando llegaron a verlo el viernes, dijeron, ¿y esto qué es? ¿Que estáis destrozando los neumáticos? ¿Qué está pasando? ¿What is happening? Porque son inglés, hablan en inglés. Ah, no, si esto estaba así, ¿no sabías esto? Y tuvieron que flipar. Y se empezó a notar el caos el viernes. El viernes se empezó a notar de, ay, madre, aquí hay miedo. Y el sábado, durante la carrera, durante la carrera sprint, se vio que los neumáticos sufrían, sufrían los blandos, eran nada, no duraban nada, o sea, la carrera fueron, la carrera sprint hubo 3 safety cars en 18 vueltas y los neumáticos blandos llegaron al final totalmente muertos, los que montaron el neumáticos blandos, pero el riesgo que veía la FIA es, a ver, esto no va tanto de desgaste como de que puedan reventar. Y para el domingo, se inventaron, después de la familiarization session, se inventaron una nueva norma. Si algo le gusta a la FIA, es inventar normas sobre el camino. Y obligaron a los equipos para la carrera del domingo a usar como límite cada neumático, no cada compuesto, sino cada neumático, cada juego de neumáticos distintos que montara, no darle más de 18 vueltas, contando las vueltas que ya habías dado en sesiones anteriores. Que esto a los equipos les gustó mucho, ¿vale? Porque, claro, tú sales a los únicos entrenamientos libres que tuviste el viernes y vas usando los neumáticos que crees oportuno porque no sabes que te van a obligar el domingo a meterle un límite de 18 vueltas. Entonces, todos los equipos estuvieron encantados con esta decisión, la verdad, no se quejo a nadie. Y había pilotos que, bueno, si salían con un medio, ya sabías que tenía que parar como mucho la vuelta 13, que si salía con un blando, ese blando en concreto, le quedaban no sé cuántas vueltas, tal. La carrera es la más complicada de seguir que me ha pasado a mí en la vida. Y no porque fuera una carrera especialmente compleja, de hecho, al final la carrera fue relativamente anodine, relativamente normal, pero toda esta base de uy, este piloto tiene que parar en esta vuelta, tal, 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 hizo que, bueno, fuera muy complicada de seguir porque desde misión, desde la realización, es verdad que de vez en cuando te ponían este piloto tiene que parar como tarde en la vuelta 14, pero es muy difícil saber exactamente qué compuesto lleva, con cuántas vueltas y tal. Si tienes un lifetimeing al lado lo puedes ir viendo, pero a mí me gusta consultar el lifetimeing y las cosas después para hacer este vídeo, no durante la carrera porque si no, no miro la pantalla y no me entero de lo realmente importante que es la acción en pista, ¿vale? No me gusta ver las carreras con un excel al lado. Es una costumbre mía personal, sé que muchos seguro que os veis con la tablet, tenéis el lifetimeing y tal y perfecto, pero yo no soy capaz de mantener la concentración en tantos sitios a la vez. Entonces, sucedió todo esto y, bueno, ya digo, es histórico. Histórico es algo que es, que no ha pasado nunca en la historia, ¿vale? Por eso no digo ni que es histórico ni para bien ni para mal. Para mí un poco para mal, quiero decir, yo creo que FIA puede recomendar lo que quiera, pero obligar a los equipos a hacer X paradas porque no se fían de la seguridad del neumático, amigo, si no te fías de la seguridad del neumático, te encojones de cancelar la carrera porque lo que hizo ayer es decir, bueno, es verdad que la seguridad del neumático no la garantizamos del todo, pero igual, con suerte, antes de las 18 vueltas no explota. Y todos sabemos dónde se corría este fin de semana y lo que habría pasado si se corrieran a otro sitio que no fuera que estar. Pero bueno, da igual, no me quiero calentar. Al final, mira, no ha pasado nada, no ha pasado ninguna desgracia, no quiero ser un agorero, no quiero decir que que FIA se saltó sus protocolos de seguridad por dinero, pero FIA se saltó sus protocolos de seguridad por dinero, ¿vale? Si no, no harían lo que hicieron. Hablemos ya de la carrera, si os parece bien, ¿vale? Hablemos ya de la carrera, si os parece bien y si nos parece bien también porque no voy a poner aquí a hablar de el Mundial de Fútbol de España que le han dado, ¿vale? Para el 2030 con 1500 países más. Eso lo hago, si es un directo en la plataforma morada de vez en cuando cuando hablo de otras cosas. Aquí se habla de Fórmula 1 y se habla de Qatar y del Gran Premio y de lo que sucedió, ¿vale? Hay un piloto que no tuvo problemas para gestionar neumáticos que fue Carlos Sainz, ¿vale? Carlos en el hijo de Ferrari, no te preocupes, Carlos, yo sé que no te fías de que nosotros estratégicamente sepamos hacerte tres paradas buenas, que a ver cuando paramos tal, no te preocupes, tienes una fuga de combustible, métete a dormir, ¿vale? Y Carlos Sainz no pudo ni salir. Estaba pensando antes de grabar el vídeo que no es la primera vez que le pasa a Carlos Sainz esto, de hecho me suena, no lo he consultado directamente, lo voy a soltar, luego miraré si es verdad y a ver si ha acertado, pero creo que esto le pasó en Spak o McLaren en el año 2020, que tampoco pudo salir a la carrera y se me hace raro que un piloto le pasa esto dos veces, pero bueno, no pasa nada y al final mismo decía al final de la carrera en las entrevistas, decía que bueno, mejor que pase este año, lo típico, mejor que pase este año y no te estás jugando nada, a que pase un año que te estés jugando algo. Bueno, una pena porque salía mal colocado, de hecho era la primera vez que no se metía en Q3 este año o la segunda y tampoco es que fuera a tener mucha expectativa, aquí tampoco es que volara, pero bueno, evidentemente pues no salir siquiera a correr o tener la posibilidad de correr, pues tiene que ser algo que frustre, que frustre bastante. Después, en la salida, en lo que es la carrera, aquí sí, aquí ya había empezado, aquí ya el semáforo se apagó y empezó la carrera. Hay que hablar de una maniobra, a mí me gusta mucho, yo lo siento y mira que durante el área híbrida se hemos cogido mucha manía porque han ganado y han dominado mucho, pero yo a día de hoy soy muy fan de Mercedes, soy muy fan de Mercedes, no, no, no como estructura, no como equipo, no como tal, sino de la filosofía de Mercedes, creo que Mercedes y es verdad que ahora como no están en posición de pelear un campeonato, igual por eso está sucediendo, pero creo que Mercedes es el ejemplo de qué hacer cuando tienes dos pilotos buenísimos en el equipo, que es no intervenir mucho, no intervenir mucho, dejar que ellos se gestionen. Hamilton montó neumático oblando, vale, el neumático oblando se desintegraba a las pocas vueltas, pero es verdad que las pocas vueltas que funcionaba eran mucho más rápido que el medio y Hamilton, que con todo lo que hablábamos de las tres palas obligatorias de los compuestos que había usado, era el piloto que más complicado tenía, la estrategia, porque es que se había solo unos medios, o sea, el que más complicado lo tenía, Hamilton puso blandos, puso neumático blando en la salida, insisto, esto significa que a las pocas vueltas se le iba a caer, pero que en la salida iba a volar y salía tercero, Russell salía segundo y Verstappen salía primero, entiendo que Hamilton y Mercedes montan blandos con el objetivo de ponerse primero en la salida, intentar abrir un poquito de hueco, poner medio rápido y a partir de ahí ir tirando la estrategia, y la estrategia de Hamilton desde la salida fue claramente ponerse primero. ¿Qué pasó? Que intentó meterse por fuera en la curva 1 y Russell estaba en paralelo con Verstappen, no tenía dónde ir, Hamilton al intentar cerrar la curva y meterse por delante de los dos se llevó a Russell, pinchó neumático, se quedó en la grava, Russell solo trompeó y pudo seguir pero él se quedó fuera. En el momento en la radio Hamilton empezó a decir que él ha sacado su compañero de pista, que qué vergüenza tal y luego algo que está bien y algo que le honra a Lewis Hamilton y seguro que más pilotos lo hacen pero en Mercedes han encargado mucho de grabarlo, editarlo y subirlo a redes sociales se acercó a Russell y le pidió disculpas porque se dio cuenta que el error es suyo porque el error aunque no llegue para sanción porque es una maniobra de salida y es una maniobra donde baja el límite es claramente error de Lewis Hamilton. No, no hay debate. Me parece que es muy evidente ver cómo Verstappen pues va más o menos intentando cerrarse de Russell intentando defenderse de Russell es una salida repito, no es una maniobra en la vuelta 27 que quizá podría tener más debate pero una salida es normal y Hamilton como sabe que tiene esa oportunidad y muy poquitas más porque si se hubiera esperado tres curvas más igual ya se le queman los neumáticos le duraban muy poco los blandos sabe que tenía esa oportunidad para ponerse primero va a saco cierra con el objetivo de que Russell pueda frenar un poquito y asustarse pero no cuenta con que Russell es que no tenía donde apartarse impacta con él y acaban y acaban los dos fuera de pista pero Russell puede volver y finalmente hace un carrerón luego hablamos de Russell entonces Hamilton que justo en esta carrera le podría haber metido un buen bocadito de puntos a Pérez por la lucha por el subcampeonato porque al final Checo Pérez luego hablamos de él está dejando demasiado viva la lucha por el subcampeonato acaba fuera de la carrera y ya está ahí no pasa nada pero lo que digo me gusta mucho Mercedes porque permite este tipo de acciones entre sus pilotos es una salida tú en una salida no puedes controlar a tus pilotos tú en una salida no le puedes pedir a un piloto que no adelanta a su compañero porque vas a perder posiciones en la salida no puedes ir con cuidar en una salida la salida tiene que ser la única vuelta en la que el piloto tenga libertad total para actuar porque si no puedes perder más posiciones que ganar no puedes ser conservador en una salida y bueno los Mercedes aquí no lo fueron y ya está ya vinieron de pegarse un poquito en Suzuka que fue divertido de ver me gusta mucho porque al final es una pareja de pilotos para mí es en potencial en conjunto la mejor pareja de pilotos de la parrilla y me gusta que Mercedes no intervenga mucho sobre todo porque no hace falta ahora mismo no hace falta entonces me gusta me gusta me gusta Mercedes la verdad no me veis a mí no me iba a saber diciendo esto en 2020 pero me está gustando mucho lo que está haciendo Mercedes y la filosofía que está empezando Toto Wolf de hecho fue muy gracioso porque Russell se empezó a sentir culpable de la maniobra que Russell es un tío mira Russell espabila o sea no fue culpa tuya espabila tiene que tener mamá la leche Russell creo que es demasiado buena persona no os parece creo que es demasiado buena persona Russell claramente no fue tu culpa pero aunque pensaras que era tu culpa el incidente tú no puedes ir por radio ay chicos igual le he dado y tal empezó a rayarse y Toto Wolf desde su casa porque lleva tiempo sin ir a los circuitos porque estará de negocios o yo que sé qué empezó a decir George que espaviles que lo hablamos al final de la carrera venga céntrate vale y se centró hizo un carrerón pero Russell le pasa todavía que está demasiado agradecido de estar en Mercedes es como que no se cree que está en Mercedes y siente todo el rato que no debe disentir mucho con el equipo y le vemos muchas veces que cuando tiene a Hamilton delante y él va más rápido pregunta bueno chicos que hago tal cuando otro piloto diría yo le tiro el coche y vosotros me decís si freno le gusta más pedir permiso que pedir perdón y como decía Charlie Sin es mejor pedir perdón que pedir permiso vale así que moraleja de esto George Russell tiene que aprender de Charlie Sin por ejemplo en fin hablamos de Checo Pérez un poquito vale yo lo siento yo lo siento no lo siento la verdad que me duele ver esta versión de Checo Pérez pero bueno Checo Pérez salió desde el pitlane vale esto no es culpa suya si era culpa suya no haber entrado Q3 otra vez el viernes pero salió del pitlane no fue culpa suya porque a Red Bull les pillaron con el viejo truco de uy que rápido habéis arreglado ese coche acabáis traído un tercer coche y dijeron no no que va no hemos traído un tercer coche para nada para nada y se veía mientras a uno de fondo un mecánico de Red Bull de fondo bajando un tercer coche del camión completamente entero vale bueno les pillaron vale le pasó también a Willams en la carrera anterior que no debería ni ser ilegal esto tampoco entiendo porque lo será porque el reglamento es así ya está pero que maldad que tengan los coches preparados un tercer coche en caso de accidente no lo veo tan malo pero bueno da igual que les pillaron con un tercer coche y dijeron que lo hemos pillado venga porque recordemos que el sábado tuvo un accidente Checo en la carrera sprint con Ocon y con Hulkenberg culpado Ocon por cierto 100% también esa maniobra así que bueno el caso que le pillaron a Checo y eso pues es sanción de Saiz del pitlane vale entonces le pillaron Saiz del pitlane y esto ya digo esto no es culpa suya ya está no pasa nada pues mira mala suerte te han pillado ya está pero lo que sí es culpa suya son tener dos sanciones por límite de pista vale dos sanciones es decir salirte mínimo pues seis veces de pista más o menos seis o siete veces dos sanciones de cinco segundos hasta el ingeniero le dijo Checo esto de las sanciones igual no te estás dando cuenta pero nos está dañando la estrategia de carrera o sea no nos está viniendo bien del todo que no vayas por lo negro vale le dijeron a Checo Pérez y bueno aún así rascó un punto que me parece meritorio la verdad o sea después de ir tanto rato por fuera me parece meritorio rascar un punto también es verdad que no fue lo único que Lance Stoll también tuvo sanciones Pierre Gasly tuvo sanciones o sea tuvo suerte de que el resto también fallaron pero claro que Checo Pérez va a ir poco cheque en el que un señor ha ganado su tercer campeonato del mundo lleva varias carreras que lo siento pero su rendimiento ya no es justificable quiero decir durante esta temporada con Checo Pérez he pasado por varias fases he pasado yo y hemos pasado creo que muchos aficionados hemos pasado por la fase de y esto es verdad que quizás fue un poco optimista pero de cuidado que si está así de bien le puede pelear el mundial a Verstappen duró muy poco esta fase por desgracia después hemos pasado por la fase de bueno al menos está detrás de Verstappen aunque sea lejos pero es que ahora estamos en la fase de estás haciendo cosas o sea Checo Pérez está rindiendo al nivel por el cual echaron a pilotos como Gasly de Redwood es decir ahora mismo las últimas carreras de Checo Pérez están al nivel de las carreras por las que Gasly perdió su asiento a mitad de 2019 y esto no había pasado o sea que lo hiciera tan mal no había pasado porque si había aflojeado en clasificación pero más o menos luego en carrera arreglaba o si en carrera alguna vez tenía un error pero más o menos tal aquí quedó décimo detrás de los dos Alfa Romeo ¿vale? detrás de los dos Alfa Romeo hombre Fox pues allá de Pitlane Russell en la salida su compañero se lo lleva por delante vuelve a pista último y termina cuarto y no llega a pelearle el podio a los McLaren porque va reventado ¿vale? físicamente o sea no esto no es justificable yo lo siento mucho ni adaptación al coche ni hostias no quedó detrás de los Alfa Romeo estamos hablando de que la actuación de Checo Pérez ayer es muy mala es al nivel de por lo que echaron a Pierre Gasly de Red Bull no es no está al nivel de Verstappen es que esa discusión ya está ya está acabada ahora es no está rindiendo al nivel que rendía Gasly cuando le echaron y yo no te digo Albon para mí las temporadas de Albon fueron más dignas que esta temporada de Checo Pérez no que la anterior y que la anterior probablemente por ahí no pero que esta sí o sea no tiene perdón lo que está haciendo Checo pero yo lo siento mucho como Checo realmente pueda perder el subcampeonato y lo puede perder viendo la trayectoria de las últimas carreras si Red Bull no termina buscando el instituto para 2024 ya puede estar agradecido y sé lo que me vais a decir y sé que algunos queréis escudaros en la razón y me parece cada uno que sea feliz con lo que sea sé que me vais a decir que es que el coche está hecho para Verstappen que el coche está hecho para Verstappen lo que queráis ¿vale? el coche claro que está hecho para Verstappen pero es que en Fórmula 1 no tienes opción a llorar porque el coche está hecho para tu compañero de equipo porque Ricky Ardo el año pasado el coche seguramente estaba más al gusto de Norris y que hizo McLaren pues lo sentimos mucho Daniel a ver si Piastri se adapta mejor y Piastri se ha adaptado mejor en Fórmula 1 no tienes margen de ay es que no estoy cómodo con el coche en Fórmula 1 con el coche que te den sea como sea sobrevire subvire se vaya de atrás se vaya de delante es que tenga más desgaste es que tenga menos es que puedo frenar más tarde es que puedo frenar menos y a mí me gusta ir más tal 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 da igual te tienes que adaptar a lo que te den y sacarle el límite y estar lo más cerca posible de tu compañero porque si no lo haces tú lo puede hacer otro o van a buscar a otro que lo haga la razón por la que Checo Pérez no debería tener miedo para perder su cintura de 2024 es que sigue el segundo en el mundial y que el objetivo matemático debería conseguirlo pero es que Hamilton porque abandonó en esta carrera porque la lió pero podría haberle metido un bocado de puntos importantes entonces yo lo siento mucho pero a mí el argumento de es que no se adapta el coche es que Fons no ves que el coche tal está pensado que me da igual si me da igual si claro que el coche no está pensado para Checo Pérez y claro que al principio de temporada está más cerca porque el coche lo estaban desarrollando en Red Bull hasta que vieron por dónde tirar y el camino por dónde tirar le ha venido mejor a Verstappen pero es que Checo tiene que adaptarse a lo que no ha puesto en la opción y si no te van a echar del equipo o te tienes que ir porque ahora mismo Checo Pérez hasta él mismo debería plantearse si le merece la pena seguir en Red Bull si realmente le cuesta tanto adaptarse a ese coche pero los grandes pilotos las leyendas de la categoría se adaptan a cualquier coche yo no recuerdo temporadas malas de Fernando en Formula 1 y ha probado todo tipo de coches distintos ha probado todo tipo de reglamentaciones ha probado todo tipo de motores Checo pues oye si no te adaptas al estilo de conducción del Red Bull porque está demasiado orientado a Verstappen es que va a haber otro que se adapte por ti vale entonces a mí yo lo siento mucho pero las actuaciones de Checo Pérez en las últimas carreras son directamente inaceptables es inaceptable con el coche que tiene inaceptable y a Gasly lo echaron por menos la suerte que está teniendo es que el coche es muy bueno y le ha permitido mantener ese segundo y que su inicio de temporada fue muy bueno también si no de que iba a estar en la posición que está pero las últimas carreras de Checo Pérez son indefendibles lo siento mucho indefendibles tú puedes no adaptarte al coche también como Verstappen pero no puede ser que se te cuelen todo el resto de coches rápidos de la parrilla las 5 escuderías por delante y los Alfa Romeo no puede ser no puede ser y no puedes tener fallos que no son de no adaptarte al coche son de te has salido 7 veces de pista y te han metido 2 sanciones de 5 segundos porque eso es puramente fallo suyo de conducción ya no es falta de ritmo es falta de concentración y de ritmo y la mente es muy complicada en Fórmula 1 pero Checo Pérez ahora mismo lleva varias carreras con las cuales no merecería seguir en 2024 no merecería seguir en 2024 lo siento lo que hay lo siento que cojones es mi opinión y es un puto hecho o sea no merecería seguir en 2024 va a seguir y yo confío en que la versión de Checo Pérez mejore y que de aquí a final de temporada que se yo voy a decir una locura igual de aquí a final de temporada Checo Pérez con el mejor coche de parrilla puede volver al podio ¿vale? igual igual pero no no es defendible que están en las últimas carreras y a Gasly lo echaron por menos a Pierre Gasly lo echaron por menos Pierre Gasly no tenía un coche ganador no lo tenía en fin y yo a mi me gusta Checo Pérez de hecho si alguien me va a decir es que no te gusta Checo Pérez y es a Checo Pérez no me gusta Checo Pérez más que a ti por eso lo que está haciendo en estas carreras es indefendible ese nivel a mi me gusta Checo Pérez yo sé que Checo Pérez es mejor que esto por eso me parece indefendible si Lance Stroll estuviera haciendo esto yo no diría nada diría es que es Lance Stroll es que es lo que hay pero a Checo Pérez yo le he visto hacer cosas mejores entonces no si te consideras muy defensor de Checo Pérez y muy fan de Checo Pérez y lo que está haciendo en las últimas carreras te parece defendible no eres fan de Checo Pérez ni un poco si crees que es defendible ni un poco eres fan de Checo Pérez amigo lo siento mucho espabila voy a poner un poco el aire porque me estoy calentando espabila espabila porque no no ni un poco lo siento amigo en fin Checo Pérez tema Checo Pérez no hablo solo de la última carrera como podéis ver pero es que es especialmente sangrante lo que sucede en esta carrera y en las anteriores te llevas por delante a Magnussen una maniobra sur de adelantamiento y en la anterior a Albon le hace lo mismo Singapur es que son tres carreras que no te las ha hecho Pierre Gasly joder es que no es que no y luego cuando Checo Pérez salga de Red Bull porque entiendo que va a salir de Red Bull si no para el 24 para el 25 seguro que vamos a ver una versión buena de Checo Pérez y yo me alegraré pero esta versión es completamente indefendible ni estrategias ni es que el coche está pensado para tal ni nada es indefendible aquí ya no hablamos de estar cerca de Verstappen hablamos de estar a un mínimo del nivel del coche ya está no hay más habremos de Fernando Alonso habremos de Fernando Alonso buena carrera de Fernando en la salida logra ponerse tercero porque se le se le auto eliminan los dos Mercedes por delante se le cuela piastri porque tiene que hacer una maniobra extraña con el accidente de los Mercedes y casi se los come y luego ey pues en caso es que fue eso tú solo te quejas de Checo y tu Fernando Alonso que no vas a decir a tu Fernando Alonso y Fernando Alonso la caga saliéndose de vista y pierde la quinta posición la cuarta era inviable Russell se lo iba a comer si o si el ritmo de Russell no tenía ningún sentido pero la quinta posición contra Leclerc era perfectamente ganable y Alonso termina quedando sexto por culpa de su error ya está no hay nada yo lo digo ahora no me vais a decir que no vengo yo aquí a decir los fallos de Fernando Alonso cuando los tiene es el primero del año sí también claro es complicado acordarse de muchos más pero sí error de Fernando o sea que junto con el error de la sprint en Bélgica y la clasificación de España es que tiene muy poquitos Fernando para apuntar pero este sí este es un error de los que podían acabar fuera de carrera de hecho por suerte no fue así y terminó sexto que aún así oye buen resultado para una Aston Martin que venía a hacer unas carreras bastante malillas a nivel de puntos que así fuera de puntos o que si no menos puestos y en un circuito donde no teníamos expectativas en ninguno clasificaron bien de hecho clasificó cuarto para la carrera del domingo y quinto para la carrera del sábado aunque luego le quitarían la vuelta por salísa de pista y creo que tiene creo que tiene bastante mérito la carrera poder quedar sexto pero al final si ves la lista es el peor de los coches buenos que quedaban porque quitando Checo que ya hemos hablado de él que estaba atrás y quitando el Ancestral con el que nadie cuenta pues bueno quedó por delante de los Alpine y los Alfa Romeo que era la posición que le correspondía pero sí que creo que la posición de Leclerc si no se hubiera salido de pista podría haberla mantenido porque al final ya no es tanto el hecho de perderla por pura salida de pista que la adelantaran tanto Russell como Leclerc sino que el coche claramente dejó dañado el fondo y se vio como no le podía recortar a Leclerc que en ningún momento perdió esa posición en una buena carrera también de Leclerc por cierto tampoco Ferrari estaba muy bien ubicada este fin de semana y rescó una buena quinta posición y eso una carrera de Fernando en la que bueno el mismo dijo que sí es un fallo que ya no podían hacer nada pero oye pues ya está quiero decir si no fallara de vez en cuando dudaríamos de ese sumano así que pues ya está un fallo de Fernando Alonso va a ser de las pocas veces que lo digamos este año pero oye pues en 23 carreras pues mira ha tenido un fallo hostia está mayor ¿no? que lo echen pero bien una carrera tan dura físicamente pues bueno hubo muchos pilotos que cometieron pequeños errores y aquí Fernando se le fue es verdad que también y no lo digo como excusa pero es cierto que Aston Martin este fin de semana decidió sacrificar carga aerodinámica por velocidad punta que le vino bien creo para poder adelantar y poder pelear en pista y esto también implica que en las curvas el coche era más inestable que habitualmente pero bueno es lo que tienes cuando quieres ganar de un sitio tienes que perder de otro la Fórmula 1 las configuraciones aerodinámicas en Fórmula 1 funcionan así no puedes tener el coche más rápido en recta y más rápido en curva salvo que sea Red Bull ellos sí ellos sí les salen el resto los humanos tienen que tienen que intentar equilibrarlo mira hablo por aquí otra vez de la carrera de Russell lo que decía antes para mí Russell es el hombre de la carrera entiendo que Piastri hizo un carrerón quedó segundo lo hizo genial el Ando Nori de décima posición tercero tal Verstappen otra carrera perfecta pero que vamos a decir nos aburre para mí es Russell el hombre de la carrera que a pesar del accidente de inicio pudiera remontar como remontaba llevar al ritmo que llevaba había momentos en los que iba más rápido que Verstappen que entiendo que Verstappen también iba un poquito pues gestionando y tal para que se le vea a jugar pero el ritmo que llegó a conseguir Russell era de decir si este chico no tiene el toque le pelea la victoria a Verstappen la verdad daba sensación igual no porque si hubiera estado Verstappen habría apretado y ya está pero la carrera de Russell remontando adelantando por fuera por dentro a mí me gusta mucho Russell lo he dicho varias veces aquí en este canal pero creo que la carrera que hizo es antológica vaya y de hecho creo que al final en la última parada cuando decide montar blandos no sé si fue tanto que los blandos se le quemaron rápido que yo creo que no como que estaba totalmente agotado porque se le vio como iba bajándose la visera sacando las manos en las rectas estaban todos los pilotos agobiados físicamente ahora hablamos de eso y finalmente no pudo pelearle el podio a los a los McLaren yo creo que por cansancio físico porque salió de boxes no muy cerca pero relativamente cerca de los McLaren y empezó a caer a caer a caer hasta el punto de que creo que hubo vueltas en las que Leclerc le metió 4 o 5 segundos y yo creo que claramente Russell estaba tan cansado o sea no he escuchado las radios quiero escuchar las radios pero no me extrañaría escuchar una radio de Russell con Mercedes diciendo estoy reventado a cuanto está Leclerc por detrás tengo margen de hacer una vuelta a mitad de ritmo por descansar y que pasará algo así porque vimos como 2 o 3 vueltas en las que Leclerc pasó me lo invento no me acuerdo de distancias pero de estar a 10 segundos a estar a 3 y luego de repente ya Russell empezó a subir el ritmo y ya está no me extrañaría que Russell llegara a tomarse como 2 vueltas de puro descanso de puro decir oye voy a ir en octava voy a poner el coche en octava no voy a tocar ni un modo y voy despacito respirando con la visera medio abierta y luego ya aprieto pero bueno buenísima cara de Russell la verdad me encantó o sea me encantó es un piloto muy bueno y creo que sin el sin la aliada de Hamilton en la salida podría haberte hecho podio seguro creo que la segunda posición era suya seguro y quién sabe si podría haberle hecho un poquito de cosquillas a un Verstappen que bueno aunque habitualmente es imparable parecía un poco más humano este fin de semana o al menos yo tenía la ilusión de que parecía un poco más más humano y luego bueno los dos Alfarromeo en puntos por cierto que lo he comentado un poco por encima hablando de Checo Pérez tiene mérito la verdad dije el otro día que no que Alfarromeo la veía muy perdida que igual no suma más puntos pues bueno han sumado más puntos en esta carrera que en ninguna de las otras juntas ¿vale? y de hecho han superado a lo tenía por aquí la estadística y la ha perdido ¿verdad? la ha perdido pero no pasa nada porque me voy a constructos aquí ahora mismo mientras hablo y ni os enteráis ha adelantado a Haas a Haas con estos cuatro puntos con los puntos de de Juan Yuzu y de Valtteri Bottas y se han puesto pues bueno octavos ¿vale? así que se les complica la cosa Haas con 12 puntos y a Alfa Tauri con 5 la verdad tampoco fue una carrera para para la historia de de Alfa Tauri esta carrera no tuvieron mucha suerte ni Lausos ni ni Yuki Sunoda después lo que iba a decir perdón el tema del físico vamos a hablar del físico ¿vale? porque hay más detalles como que el Ancestrol pues bueno esto es lo que hay la carrera del sábado fue para olvidar la clasificación cuando se bajó con mecánico tal no me quiero calentar con Ancestrol sabéis mi opinión de Ancestrol es como la que tengo de Checo Pérez pero con la diferencia de que el Ancestrol no tengo nunca ninguna expectativa con él lo cual lo hace todo un poquito más triste Ancestrol que no que no está para esto los Alpine bueno o con Séptimo tiene bastante mérito sobre todo porque según dice se medio vomitó encima en la vuelta 15 no me quiero ni imaginar lo asqueroso que tiene que ser esto o sea que te pase esto en mitad de una carrera en la vuelta 15 de 57 y que vayas con el casco medio potado a veces los pilotos de Fórmula 1 los podemos envidiar ¿no? a nivel de que son unos privilegiados porque evidentemente es peña millonaria pero dices hostia este trabajo agradecido del todo no es ¿vale? la hora de ejecutarlo la cabina estar montado ahí tal a 50 y pico grados y potarte encima no me parece una experiencia recomendable pero bueno es lo que hay y vamos a hablar del físico vamos a hablar del físico para cerrar ¿vale? porque me podía entrar en más detalles pero creo que no hay nada de mucho más especial interés más allá del tema físico ¿vale? fue un caos el tema del físico fue un caos el tema del de cómo acabaron algunos pilotos fue absolutamente no dramático porque no murió nadie pero sí que fue preocupante una de las cosas más preocupantes fue por ejemplo que Logan Sargent pilotos norteamericanos de de Williams tuvo que se tuvo que retirar hubo unas vueltas en las que dijo yo lo siento pero no estoy bien el ingeniero de de Logan su propio ingeniero le dijo no te preocupes no hay ninguna vergüenza retirarte si no estás bien y se tuvo que retirar y le tuvieron que ayudar a bajarse del coche no podía bajarse el coche luego salió y Williams comunicó que había tenido ya durante la semana síntomas parecidos a los de la gripe ¿vale? entonces ya venía un poco malo de antes eso quizá explica que un piloto se retire por por porque no puede más que es algo que no hemos visto habitualmente en Fórmula 1 lo hemos visto muy poquitas veces y y es extraño porque aquí hablamos de deportistas de élite eh Stroll y Albon acabaron los servicios médicos de hecho la imagen de Stroll es wow os recomiendo buscarla ¿vale? os recomiendo buscarla yo no la puedo poner aquí porque me tiran el vídeo abajo pero eh es Stroll saliendo del coche cuando acaba la carrera eh saliendo con bastantes dificultades parándose mirando al suelo medio mareado y a la derecha está la ambulancia y al fondo están los boxes donde lo normal es que vaya el piloto para los boxes y ya está se ve como Lance Stroll va directamente hacia la ambulancia y se tumba sobre la ventanilla del del piloto en lo que parece no hay audio en el vídeo pero en lo que parece que es claramente pedir ayuda oye oye abranme la puerta y llévenme a algún sitio porque chicos que me muero se veía como como estaba completamente desorientado y como va directamente la ambulancia es una imagen durilla de ver hostia este tío es un deportista de élite es que hablamos que los pilotos de Formula 1 de hoy en día son deportistas de élite se hablaba mucho la comparación de de no es como el gran premio lo decía Lobato en la transmisión creo ¿no? es como el gran premio de Argentina de 1960 que le echaban cubos de agua por encima de hecho Fernando pidió que le echaran un cubo de agua por encima porque le ardía el asiento y se quemó medio culo ¿vale? y si vale lo compro eran otras condiciones los coches de otra manera en los años 60 por supuesto y tal pero y esto no quita ningún mérito a los campeones del mundo de Formula 1 en los 50 o 60 pero en esa época no todos los pilotos se podían considerar deportistas de élite ¿vale? a día de hoy todos los pilotos son deportistas de élite ¿vale? son atletas en los 50 o los 60 había pilotos con pancita ¿vale? y no que no pasa nada que era la época y eran otras costumbres y otros entrenamientos y otras cosas es lo que hay era una época más en la que corría gente con pasta y ya está con dos cojones bien cuadrados ¿vale? y con talento pero deportistas deportistas eran menos que hoy en día así que que hoy en día suceda esto que haya pilotos que terminen tan cansados Piaztri Bestappen tirado en el suelo en el podio Fernando Alonso ya digo bueno que se le me dio con el culo pero luego salió y vende el coche ¿no? le preguntaron ¿cómo estás? y dijo sudado y yo bueno pues nada Fernando para adelante sigue siendo el mejor o con y ahí pues se me dio vomito encima Albon tuvo que acabar en servicios médicos también no es normal que tantos deportistas de élite insisto en una carrera por la noche que menos mal que fue por la noche en Qatar acaben tan 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 reventados no es normal ¿estoy diciendo que se tendría que haber cancelado la carrera o se tendría que haber corrido por esto? no no realmente no o sea quiero decir si se estudió que esta es la capacidad que puede tener pues para adelante pero creo que la decisión de las tres paradas de 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 FIA no ayudó a poder gestionar el calor y las altas temperaturas de de del circuito ¿vale? porque al final recordemos que se ha corrido en el sitio donde más calor ha hecho del año y se han hecho una sesión de libres una sesión de clasificación sprint una sesión de clasificación perdón una de clasificación sprint una carrera sprint a las pocas horas y después la carrera de verdad es decir en el circuito más caluroso del año has corrido más veces más tiempo que en otros sitios y además en la carrera larga del domingo al hacer que los pilotos paren cada 18 vueltas como máximo de neumático has hecho que la estrategia lógica en esta carrera no fuera la de gestionar neumático que eso me gusta me gusta que no se haya gestionado neumático pero has hecho que la estrategia rentable fuera la de ir a tope todo el rato porque no te merecía la pena conservar el neumático porque sabes que no lo ibas a poder alargar más de 18 vueltas era absurdo entonces nadie fue gestionando en esta carrera entonces has forzado a los pilotos a ir más a tope todavía de lo habitual si en una carrera normal hay vueltas que se toman más tranquilos y gestionan y tal en esta no entonces se han juntado muchos factores justamente aquí con los cuales los pilotos han terminado más cansados de lo habitual vale ya digo no creo que sea para criticar aquí a FIA y decir cuidado que nos quedamos sin pilotos pero sí que no se ha pensado bien donde se ha querido hacer una sprint vale y entiendo que Qatar pone mucha pasta y quiere su carrera sprint pero a lo mejor hay que decirles que no o moverlo a una fecha donde haga más frío en Qatar que supongo que es ninguna vale porque en Qatar nunca hace frío porque es el desierto vale entonces bueno no sé me parece curioso la imagen es curiosa al final no es la primera vez que vemos pilotos cansados salís del coche por supuesto pero se me hizo curioso que que hubiera tanto 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 cansancio físico por parte de de los pilotos y creo que se debía a eso a que la carrera al ser casi tres carreras al sprint porque iban todo el rato a saco pues invirtieron más físico de lo habitual más la del sábado las dos sesiones más tal creo que no no estuvo muy bien pensado pero bueno no os preocupéis que si no os gusta Qatar ya os irá gustando porque está renovado hasta 2032 vale así que ya os irá gustando ay FONS a mí es que no me ha convencido ya para el 27 te habrá convencido no te preocupes es su estrategia vale es lo que hay entonces bueno esto es más o menos todo lo que quería hablar de la carrera creo que efectivamente he llegado a los 10 minutos de vídeo menos mal pensaba que no iba a poder monetizarlo y poco más que decir carrera de seis raspados al final a pesar de todo de las paradas obligatorias y eso tal seis raspados y gracias y hasta y hasta nunca ojalá Qatar pero hasta el año que viene es lo que hay tenemos campeón ya lo hemos dicho tricampeón del mundo Verstappen acuérdense de Verstappen por favor no olviden a Verstappen háganos mundial de Fórmula 1 y es que de verdad que es de lo que menos se habla y ya está la verdad poco más que poco más que decir yo he estado de parón os habéis dado cuenta verdad que no hubo post Japón porque estuve de vacaciones vale lo explico ahora al final porque sé que los que llegáis hasta esta parte del vídeo sois los que me veis habitualmente entonces estuve en Reino Unido de vacaciones durante 12-13 días y vi la carga allí con el móvil pero no me dio tiempo a grabar bien y no quería grabarlos tampoco con el móvil así cutre y tal entonces bueno que he estado de parón unos cuantos días pero que ya va volviendo la actividad habitual aquí al canal no os preocupéis en la plataforma morada así que hemos vuelto un poquito más y aquí ya estamos a saco vale así que nada gracias a todos por suscribiros y ese tipo de de cositas y ya está y y puedo ir cerrando el vídeo la verdad sinceramente no puedo ir puedo ir cerrando o sea podría ir poniendo la cortinilla aquí ahora que sonara el ah no que ya son la de sintonía del bolidos el bolidos sigue también eh por cierto el bolidos volvió también que como estamos de vacaciones también pues no estaba eh bueno cuando digo estábamos estaba yo de vacaciones creo que Javi no no se no se fue a ningún lado voy a seguir arreglando esto vale de manera necesaria eh claro si yo ya hubiera puesto la cortinilla la musiquita tal Pues ya se habría acabado el vídeo Pero no lo estoy haciendo Entonces Nada Subí el agua hasta la nevera Justo antes de empezar a grabar Está fresquita Ya no está tan fresquita Porque claro, llevo 40 minutos de vídeo Y quieras que no, pues ha ido perdiendo temperatura Entonces, bueno Pues esa ha sido mi mañana de hoy Me he levantado pronto para grabar esto Estoy grabando a las 10 de la mañana Me he levantado a las 7 de la mañana